Primero pones una pared de andecita, luego 3 vallas de roble, una trampilla de abeto hasta arriba, otras 1, 2, 3 y 4 más Y vuelves a poner 3 vallas de roble hacia abajo y una pared de andecita, vas a romper profundidad de 2, 1, 2 en forma de línea Vas a colocar puras vías propulsoras abajo, en la orilla colocas un bloque y luego una vía propulsora, luego quitas esa vía y vuelves a poner otro bloque Haces lo mismo del otro lado, rompes 1, 2 y 3, del otro lado lo mismo, 1, 2 y 3, generas un conejo, le pones una correa y lo tapas con una losa Esa correa la pones del otro lado de las vallas hasta arriba de esta manera, haces lo mismo del otro lado básicamente Cierras con bloques de pasto, colocas una palanca en un lado y la activas, generas un strider y con un vagón lo empujas para que se suba Le colocas una silla de montar, pones hilo arriba y con alfombra de musgo vamos tapando Ahora tenemos un columpio funcional, ¿sabías esto? Suscríbete para más